Que el hijo sea Jesucristo, gloria a Dios, gloria al Señor en esta hora de gloria, poder en la sangre del Cordero, le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, que bueno es Cristo, Jesús Dios bendiga a ese pueblo que ya está compartiendo esta transmisión de poder, ese pueblo que ya está compartiendo esta transmisión de gloria, poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de poder, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, poder en la sangre del Cordero en esta hora poderosa, Dios bendiga a ese pueblo, vamos a traer palabra de Jehová en esta hora poderosa, traer palabra de Jehová en esta hora poderosa, gloria al Señor, aleluya, bendiga a esos siervos que están compartiendo desde ya esta transmisión de gloria, esta transmisión de poder, póngame el ventilador ahí en la esquina, bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de poder, esos siervos que están compartiendo, esos guerreros que están compartiendo esta transmisión de gloria, que están dejando su like, que están dejando su comentario, amén, bendito sea el Dios de la gloria, mi hermano Adonai, Dios me lo bendiga poderosamente, quiero invitarlos a la palabra, mi hermano amado, libro del profeta Jeremías, capítulo número 2, Jeremías, capítulo 2, gloria al Cordero, Dios bendiga a ese pueblo que se está conectando, hay poder en la sangre de Cristo Jesús, Jeremías, capítulo 2, verso 22, gloria a Cristo Jesús, en esta hora poderosa, santo es el Rey, gloria al Señor, en esta hora de gloria, santo Jeremías 2, 22, con todo en esta hora de poder, gloria a Jesús Cristo, Dios le bendiga, Jeremías, capítulo 2, verso 22, iglesia del Señor, en esta hora poderosa, 2, 22, gloria a Cristo Jesús, Dios bendiga a sus siervos, gloria al Cordero, Dios bendiga a esas siervas, en esta hora poderosa, que están dejando, hermanos, su like, que están dejando su comentario, con todo, 2, 22, de Jeremías, poder en la sangre de Cristo, los esposos Gómez Guzmán, Dios le bendiga poderosamente, le damos la gloria al Señor, en esta hora poderosa, aleluya, gloria y más gloria a Cristo Jesús, Jeremías 2, 22, bendito sea Cristo Jesús, aleluya, el poder en la sangre de Cristo Jesús, gloria a Jesús, gloria a Dios, 2, 22, no, 2, 22, de Jeremías, gloria a Jesucristo, en esta hora de gloria, hay poder en la sangre del Cordero, 2, 22, de Jeremías, bendito sea Cristo Jesús, 2, 22, de Jeremías, hay poder en la sangre del Cordero, en esta hora de gloria, mi alma alaba la gloria de Jesucristo, libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22, bendito sea Cristo Jesús, vamos a meditar bajo el tema, ya hicieron las maletas para volar para el cielo, pero están viviendo en pecado, 2, 22, de Jeremías, ya hicieron las maletas para volar para el cielo, pero están viviendo en pecado, santo desde Los Ángeles, California, Iglesia, pacto de Dios, declarando la gloria de Cristo, ya hicieron las maletas para volar para el cielo, pero están viviendo en pecado, alabado sea Jesucristo, en esta hora de gloria, bendito sea el Dios de los cielos, bendito sea Jesús, en esta hora de poder, mi alma alaba la gloria del Cordero, ya hicieron las maletas, amén, Dios bendiga a mi hermano Jesús, hasta Nueva York, al hermano Christopher, la hermana Lili, con todo, bendito sea Cristo Jesús, en esta hora de gloria, ya hicieron las maletas, 2, 22, de Jeremías, gloria al Cordero, en esta hora de poder, vemos la palabra, mi hermano, como está escrita, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque te laves con lejilla, y a montones jabón, sobre ti, la mancha de tu pecado, permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor, aunque te laves con lejilla, y a montones jabón, sobre ti, la mancha de tu pecado, permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor, oh gloria al Cordero, en esta hora poderosa, bendito sea Cristo, pónganme ahí el versículo, si usted puede ponerlo, pégalo, pégalo desde Los Ángeles, California, estamos sobre la Vermont, en la 6019 Sur, aquí estamos declarando, mi hermano, mi hermana, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias mi hermanita Franco, gloria al Cordero, aleluya, oígame mi hermanito, hermano, hoy en la iglesia, mi hermano, cuántos van para el cielo, dice amén, dicen muchos, amén, dice el que esté en fornicación, amén, dice la que no ha dejado la pintura, amén, dice mi hermano, el que no ha dejado el cigarro, amén, dice la viejita que no ha dejado los tacones, cuántos van para el cielo ahora, hermano, cuantos van para el cielo, todos dicen amén, una vez a la semana, se congregan los sinvergüenzos, una vez a la semana, una vez a la semana, se congregan los picarazos, hermano, y cuando les preguntan, cuántos van para el cielo, todos dicen que van para el cielo, no, mi hermano, no, 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 están con las maletas preparadas, hermano, están con las maletas preparadas, bendito sea Cristo, están con las maletas preparadas, hermano amado, mi hermana, están con las maletas preparadas, bendito sea el Dios de la gloria, el hermanito sinvergüenza, el hermanito pícaro, con las maletas preparadas, para volar para el cielo, alaba mi alma, la gloria de papá en esta hora, en esta hora de poder, gloria al Señor, dice la palabra de Dios, mire, dice la palabra, hermanos amados, allá donde hemos leído, aunque a montones, ay, santo Dios, jáleme el dedo, jálelo, jálelo, hombre, jálelo, 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 bendito sea Jesucristo, en esta hora de gloria, bendito sea el Dios de la gloria, iglesia amada, santo es el Señor, en esta hora de poder, bendito sea el Dios de la gloria, en esta hora de poder, bendito sea el Dios de la gloria, iglesia amada, hay poder en la sangre de Jesucristo, en esta hora de gloria, bendito sea el Dios de la gloria, que bueno es Cristo Jesús, vamos a cerrar este mensaje, mi hermano, en estos momentos, que bueno es el Dios de la gloria, 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 Gracias.